Primeramente saludamos la iniciativa del gobierno de España, del gobierno del señor Petro Sánchez, de acoger a los inmigrados en situación extrema de peligro para sus vidas, acogerlos en la ciudad de Valencia, también se ha ofrecido en la ciudad de Barcelona. Esto es una muestra de la necesidad que la Unión Europea tiene de ejecutar políticas de acogida de inmigrantes. Se están incumpliendo estas políticas, se están dañando y se están incumpliendo los principios de derecho internacional. Esta Unión Europea, particularmente Italia en este caso, que hay un nuevo cuño de actitudes fascistas, de xenofobia, esto es muy lamentable en una Unión Europea, que también pensamos desde Marea que el gobierno de España debe exigirle el cumplimiento de los principios básicos de humanidad y de acogida. Una Unión Europea decía que ya no es la Unión Europea, porque estamos viendo del himno de la alegría, que es un himno de fraternidad, es una Unión Europea de la vergüenza, de la xenofobia, que se está expandiendo con una mancha de aceite. Por otra parte, queremos también desde Marea felicitar al pueblo gallego por la masiva participación en la manifestación del domingo pasado contra la mina de cobre de Touro o Pino. Decenas de miles de gallegos y gallegas clamaron en las calles contra este proyecto minero, que supone un atentado no solo en el plano ecológico, en el plano ambiental, sino en el plano económico, poniendo en peligro la economía de un gran sector, la economía marisquera, la agricultura, en todo un sector de la comarca del río Ulla, de la ría de Arousa, poniendo en peligro. Además, con la creación de dos grandes balsas de lodos tóxicos de más de 100 millones de toneladas, que es lo que este proyecto incorpora, se pone en peligro a más de 200.000 personas. No queremos, por eso le exigimos a la Junta de Galicia y al gobierno del señor Núñez de Ixó, no queremos, ni por asomo, que se vuelva a producir una sombra de amenaza como fue en su día la realidad del prestige, en este caso un prestige en tierra firme. Por lo tanto, nuestra oposición rotunda a este proyecto megaminero en Galicia.